Buenos días, mi nombre es Sr. Joel y mi afroamericano radical es Bayard Rustin. Bayard Rustin es importante porque, uno, él fue el organizador principal de la marcha sobre Washington en 1963. Aquí está la marcha. Libro dos, él fue activista estadounidense por los derechos civiles. Él trabajó intensamente en el movimiento por los derechos civiles en los años 60. Número tres, fue quien asesoró a Martin Luther King Jr. sobre las técnicas de la resistencia no violenta. Rustin celebró cada parte de su identidad y abogó por la causa de los derechos para todos. Sí, derechos para todos. Entonces, las palabras importantes, las palabras claves para Rustin son derechos para todos, igualdad para todos. Muchas gracias.